Yo soy el recio coprero de la región, apureño, hombre de soga y caballo, cantor de estampa llanera, soy caminante sin rumbo, el ídolo de mi tierra, soy el gallo que más canta, cuando va a entrar la barrera, soy el pintio desafiante del padrote en la rochela, tengo la viva malicia del gavilán cuando vuela, soy la melodía del arpa que trasnocha a las mujeres, soy el zarpazo del tigre cuando atrapa la ternera, soy el sonar de los cascos, del caballo en la carrera, soy el olor a mastranto, el llano en la primavera, soy el rugido espantoso, del caimán en la chorrera, por eso tengo un refrán desde que estaba en la escuela, que a mí me juegan por pollo y me manean las espuelas. Música 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 Música